Pero tenéis que poner mucha atención. Bueno, Víctor Algra, que es nuestro veterinario, os atenderá. Solo tenéis que grabaros con él, con el animal, y mandarnos vuestra consulta a zapeando, arroba, zapeando.tv. Recordad, en horizontal, y los dos, el animal y vosotros. Y si es muy listo, es un perro de estos ya, policía, pastor de estos, que os grave el perro. Claro. Porque yo creo que si lo hiciera mi madre, yo me fío más de que la grave el perro. Porque mi madre es incapaz de ese. Yo llevo, como vivo fuera, llevo hablando con un ojo. Al videollamada, ¿no? Desde que me fui de mi casa. Yo no sé, ahora mismo no sé qué cara tiene mi madre. Pero en cambio, si tiene algo en el iris, tal, os lo puedo decir. Porque, hijo, hijo, ¿cómo? Pero ¿y por qué? No lo pilla, no lo entiende. No, pero no es tu madre. No, no, es una cosa general. Es general. No lo entiende. Hago videollamadas con mis padres, ahora que hemos estado en Singapur, y mi madre, cariño, échale menos a la abuela. Digo, mamá, si no te ve. No, no, no. Mi sobrino de cuatro años se lo explica. Ya, ya, es así, tal. Se lo pone. Vale, vale. Mira, mira lo que me ha explicado tu sobrino. Mira. Que se ve que se... No, van como... O sea, es como un imán el móvil y les va la cara. Mi madre es muy del techo. Porque es como que están viendo... Y entonces es todo el techo. Eso sí, yo sé. Y si una gotera lo sabes. No sé si mi madre... Eso. Si mi madre ha pasado la mopa. ¿Cómo está mi padre? Que muchas veces está ahí rascándose el culo a lo mejor. Bueno, tenemos que...